Bueno mi gente, saludos. Estaba cazando, estoy llegando a la del monte. Le tiré este venadito, lamentablemente no tengo las imágenes, porque cuando le tiré le tuve que tirar un poquito apresurado y no pude grabar y además se me hizo oscuro cuando fui de noche para ir a buscarme. Le tiré este venadito, un venadito bastante grande, solamente tiene tres puntas en un lado, pero aquí en New Jersey es legal, con tres puntas. Un venadito que da como unas 80 libras o 90. Bastante bueno. Estoy cazando en el tiempo de despermiso con arco, pero usé la ballesta para tirarle. Le digo el tiro, le di aquí en el mismo pecho, le cogí el corazón, no cogió tanto. Un venadito bastante adulto. Le doy las gracias a Dios, Dios mío, te doy las gracias por este gran buen día de cacería y este buen venadito. Mi gente, voy a ver si lo peso, a ver cuánto pesa, para enseñarse a ustedes cuánto pesa. Bueno, ahí está mi gente, el venadito. Vamos a ver cuánto peso, a ver si podemos verlo aquí. A los 10 que pesaba, mira, al día. Casi una, vamos a tener, 95 libras, ahí está. Como unas 95 libras más o menos. Está bastante pesadito, bastante bueno. Ya. Bueno, mi gente, no sé si se los digo ahorita, pero este es el tercero de la temporada. Un buen venadito. Mi gente, hasta aquí termina mi día de cacería. Un buen día de cacería, mi gente. Los veré en el próximo video, se me cuidan. Que Dios los bendiga. Un buen día de cacería. Gracias.